La verdad que es un orgullo, más sabiendo quiénes integran la lista, con quiénes uno comparte, quiénes van a ser su compañero de lista, y la fórmula, quiénes integran la fórmula, candidato a gobernador, vicegobernador. La verdad que es un orgullo, uno por ahí siempre tiene la ilusión de estar, de participar, y cuando te toca, la verdad que es una alegría enorme. ¿Y qué va a trabajar Kiko Yera una vez que llega? Seguramente voy a seguir haciendo el trabajo que hago territorial, de seguir visitándolo, seguramente ahora, obviamente con mayor alcance a toda la provincia, yo por ahí, en el área donde estaba, me dedicaba más por ahí a la zona de Posadas o Verá, pero yo creo que recorreré la provincia entera. ¿Qué te parece el nuevo grupo que se armó dentro de la reanudación y ser candidato? Bien, bien, con la mayoría de los chicos ya nos conocíamos, de los jóvenes que enteramos la lista ya nos conocíamos, ya habíamos trabajado, habíamos participado en un suplema también, con algunos intendentes también que venía trabajando hacía bastante tiempo, y la verdad que bien, me siento, obviamente, me siento cómodo de estar en esta lista y seguramente me sentiré cómodo. ¿Tú objetivo específico una vez si llegás en diciembre para, como diputado? ¿Objetivo? ¿De diciembre para adelante? De diciembre para adelante. De diciembre para adelante. Y recorrer de punta a punta la provincia y seguramente tratar de seguir trabajando con la gente que más necesita.